Memorial Toso Muñiz, que organiza la Asociación Atlética Vilesina, cuando ahora se acaban de dar la salida a los infantiles hombres para acercar a los 1.600 metros al recorrido B. ¡Venga, venga! ¡Venga, referencia, ahí, Brian, venga! ¡Va, Brian! ¡Venga, Brian, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, no le dejes marchar! ¡No le dejes marchar, Brian! ¡No le dejes marchar! Aquí en Megafonía se encuentra el sobre de la institución cultural. ¡Venga, guay! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, guay, guay! ¡Venga, guay! ¡Verdad! 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 ¡Verdad Joa! ¡Verdad Joa! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.